¿Qué tal mi gente? Bueno, parece ser que al final no iba tan desencaminado Asraf Beno cuando se quejaba del reparto de la comida. Vamos a ver exactamente qué es lo que ha sucedido, porque por lo visto han pillado la organización Almaboyo robando comida. Lo veníamos advirtiendo. A ver, Joseca Raff, espuntilloso, Joseca Raff, ya lo conocemos de otros dos reality, en el Manovip, de la casa esta fuerte, la casa fuerte, como se llamase, y sabemos que es polémico y eso sí, si no se calla una es porque por lo que sea ve algo injusto. Otra cosa es que a veces lleve razón y otras que no, ¿vale? Pero es cierto que cuando se queja del reparto de la comida será porque ve una cantidad que no es apropiada o que no es y que siempre se hace el reparto justo cuando él no está, llega el último y claro, ya tú le has dado un cucharazo o dos y como tú compruebas que se está siendo justo y equitativo con eso, ¿no? Bueno, mi gente, antes de ver el vídeo, de reaccionar al artículo y ver el vídeo, reventamos los botoncitos de las suscripciones, el like y campanita. Muy importante la campanita. Bueno, vamos allá. La organización de supervivientes pilla Almaboyo robando arroz y coco, dando así la razón a Raph Beno y su desconfianza a la hora de repartir la comida. Al parecer a Raph Beno tuvo razón sobre el desequilibrio en el reparto de comida. Cada día el reality de supervivencia sorprende con algo nuevo y más polémico resulta ser que en el apartado de Mi Teleplus el equipo de la organización que está en los callos cochinos se pusieron a investigar por la playa y quisieron curiosear el saco de Almaboyo encontrándose algo sorprendente, ¿vale? Esto de este coco que estáis viendo aquí en la mano, me imagino que será, vamos a ver ahora el vídeo, ¿vale? Me imagino que será eso. Cuando echan un vistazo encuentran un cuenco con arroz y trozos de coco que Almaboyo tenía escondido en su saco. Sin duda confirmaría que la concursante habría estado robando comida, una sospecha que ya tenía Raph Beno desde hace tiempo sobre el desequilibrio en el reparto de comida. Es decir, todo el mundo está confiando en ella, pero porque está haciendo trampa. Primero, porque está robando comida y segundo, porque para colmo de que está robando comida lo está repartiendo de manera no equitativa y claro, tenéis más arroz y encima a los dos o tres P que peor te le caen a Almaboyo, me imagino que a dar a Raph y tal le dais menos, pues evidentemente ellos están comiendo más, tienen más fuerza. Me parece injusto, ¿no? Para las pruebas y para todo y para la supervivencia. Bueno, aquí dicen, la organización de supervivientes pilla a Almaboyo robando comida, arroz y coco con razón. A Raph no se fiaba de ella y lo repartó. Mañana veremos el vídeo y la cara de Almaboyo. Vamos a ver exactamente el momento. Vale, que Almaboyo, por dormir un poco entre medio, tiene como localizado, tiene una buena situación, ¿no? Tiene una buena situación a la hora de poder menearse y hacer lo que le venga en gana entre los dos campamentos. Vamos a ver qué guarda aquí. Mirad, un poco de arroz. Wow, estáis viendo, ¿no? Un poco de arroz y coco. ¿Vosotros creéis que todo el mundo cuando come arroz nadie guarda nada porque el arroz ya sabéis cómo es? Todo el mundo se come su porción de arroz, sino alguien diría, oye, ¿tú por qué guarda? ¿No? Qué raro, ¿tú por qué guarda? Ella no guarda, ella guarda lo que ha quitado. Tiene aquí guardado para comérselo, es fuerte. Bueno, mientras los demás concursantes están pasando hambre por la escasez de comida, Almaboyo dispone de reservas que ha estado robando y que lo esconde para su disfrute. Bueno, yo no sé si la ha robado a la organización o a sus compañeros. Es decir, del 100% de la comida yo reparto el 90% y un 10% me lo guardo en mi saco, ¿no? ¿Quién me va a mirar mi saco? Y ahí tengo un 10% para mí para comérmelo yo. Y encima los reparto de aquella manera. Es decir, que si el del 90% que es restante que reparto entre todos los compañeros, aparte de mi 10% guardado para mí, a Raf le echo menos, a Dar le echo menos, a Jonal le echo menos. Digamos que yo estoy comiendo más que el resto, ¿no? Sea patético. Así lo refleja la organización y la persona que lo pilla. Bueno, espero a ver qué dice la familia. Ahora me imagino a Raquel, a Raquel Boyo defendiéndola, no, porque eso no es así, porque eso lo habrá guardado ella porque es muy prudente y se habrá guardado un poco para después para ella, para no comérselo todo. Ya me lo estoy viendo venir, ¿eh? Ojito, os acordaréis de mí cuando veáis esto. Es muy fuerte, comentó, en la próxima gala de Superviviente veremos esta pillada a Alma Boyo o lo pasarán por alto. De momento las redes condenan por todo, por lo alto que la concursante haya echado haciendo esto. Incluso afirman que a Raf Beno tenía razón con todo este, durante todo este tiempo, ¿no? Al final que, pues parece ser que sí, ¿no? Lamentable, ¿no? A ver, la organización tonta no es. La organización sabe perfectamente si ese cuenco lo ha guardado porque le sobró cuando terminó de comer o es porque lo ha robado. Y eso me da a mí la sensación que lo ha robado. Es lo que están diciendo ellos mismos, ¿no? Bueno, mi gente, pues hasta aquí el vídeo. Yo no sé si os ha sorprendido, si os lo esperabais, si no os lo esperabais. Yo entiendo que el hambre apremia, se ha visto todos los años, se ha criticado siempre, sea quien sea siempre se lo ha criticado, el que robe. Entiendo que la supervivencia, dentro de la supervivencia, si hay unas normas, eso ya no es sobrevivir, eso es hacer trampa porque hay una normativa. Entonces entiendo que el tiempo que estás gastando en robar, podrías haberlo empleado en buscar otro coco, en pescar, en hacer fuego, lo que sea, ¿no? En ayudar para que todo lo que sea en comuna, en comunidad, prospere y pueda hacer que entre todos. Porque yo creo que nada más que con cada dos o tres se le dé mejor unas cosas, otras dos o tres otras cosas, en conjunto todos podéis vivir lo mejor posible, ¿no? Pero si tú te guardas parte de tu arroz para, o sea, primero que has cogido del resto o que has robado a la organización, una de las dos cosas ha tenido que ser, tú que eres la dueña de todo el arroz, te has guardado arroz para ti, aparte, o lo has robado a la organización, una de dos, creo que, sea como fuere, has hecho trampa. O sea, y al final, si se enteran los compañeros, primero espero, espero que no la, perdón, o sea, que no la perdonen me refiero, que no siga haciendo la comida y que le echen un rapapolvo. O sea, que no quede de esto como, ay, no pasa nada, que tenías hambre y te has guardado un poquito. Bueno, venga, no pasa nada. Porque ahí parece que se ha hecho una piña en contra de la rafidadara y que el resto que no importa, ¿no? A ver si ahora la van a proteger cuando ha hecho algo que incluso a todos les perjudica, ¿no? Y que se vayan quitando ya de una vez las caretas que tienen cada uno. Así que nada, mi gente, dejen vuestro like, vuestro comentario, campanita, muy importante para que os lleguen todos los vídeos. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.